Uniones familiares de hasta 10 personas estarán permitidas sábados, domingos y feriados. Sí, que como decimos siempre, no te van a ir a pedir documentos, son familia. Entonces esto depende fundamentalmente de la conducta de cada uno de nosotros. Disfrútenlo porque debe ser la única ciudad hoy en el país donde se da esta posibilidad. Vamos a hablar con el intendente de la ciudad de Mendoza. Intendente Suárez, ¿cómo le va? María Belén Ludo y Antonio, ¿qué saludan? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, debe ser que es la única ciudad en el país que se permite estas salidas familiares. Sí, entiendo que sí, lo anunció ayer el gobernador de la provincia. Llevamos más de 60 días de cuarentena y él fue claro en el mensaje. Era para aliviar la angustia que genera no poder encontrarnos con la familia. Y aclarar esto, él dijo que es para reunirse con los padres, con los hijos y con los hermanos. Obviamente, como decías Antonio, aquí sin atender a la terminación del DNI porque esa es otra medida que ya se tomó en la provincia semanas atrás, de que para todas las actividades nos adecuamos a la terminación del DNI. Y bueno, requiere mucha responsabilidad y a mí me gusta decirte cuidar esos derechos, esas posibilidades que vamos recuperando y cuidarlas con mucho compromiso. Depende de nosotros porque nadie debería pedir documentos a ver si son familiares. Entonces, si se mal utiliza esta ventaja que insisto, única en el país, es la única ciudad donde se permiten estas reuniones familiares. Entonces, es fundamental la conducta de cada uno de nosotros. En cualquier avance que se vaya dando va a depender de la conducta que tengamos. Esto está claro. Sí, lo que se ha buscado aquí en la provincia con cada una de las actividades, porque nosotros conversamos también cuando se anunciaron las caminatas recreativas, el presidente las habilita, bueno, y la provincia de Mendoza fue una de las pocas que avanzó en ese sentido. Bueno, una muy buena respuesta de la ciudadanía. Hace una semana también se habilitó en esa salida recreativa poder trotar o andar en bicicleta, también una muy buena respuesta. Y esto hay un triple componente. Bueno, los datos del sistema sanitario, hoy la cantidad de contagios que tenemos y llevar ya ocho días sin casos positivos es un buen dato. Cumplir con los protocolos sanitarios. Sí, nosotros insistimos aquí en la ciudad con el uso del tapabocas, que es obligatorio, con el distanciamiento social y obviamente la partecita de cada uno. Así, la cultura ciudadana y la responsabilidad social. Intendente, hoy el tránsito en la provincia es libre? Es decir, un ciudadano de la ciudad de Mendoza puede irse a otro departamento de la provincia o está restringido el paso de municipio a municipio? Está restringido porque recordemos, Antonio, que el Gran Mendoza está encuadrado en los grandes aglomerados, o sea que hay una situación, una cuarentena distinta en el Gran Mendoza al resto de los departamentos. Y justamente para cuidar a esos departamentos del este, del sur y del centro de la provincia es que el tránsito interjurisdiccional está restringido. Solamente pueden desplazarse quienes van a cumplir algún servicio esencial. Sí, y dentro de la ciudad de Mendoza, pues por ejemplo, vamos a suponer que este fin de semana empiezan las reuniones familiares, la gente va a tener que trasladarse hacia la casa de alguno de los integrantes. ¿Se requiere autorización para el tránsito dentro de la ciudad? Lo que se ha planteado para las reuniones familiares es la cercanía. Por ejemplo, lo decía el gobernador ayer, bueno, desplazarse desde el sur de la provincia a San Rafael, a 250 kilómetros hacia la ciudad de Mendoza, no está permitido. Pero en el Gran Mendoza, que nosotros hablamos de la gran ciudad, obviamente que sí se puede, las distancias son cortas. Y también, obviamente, evitar salir del Gran Mendoza. Pero bueno, esto hay que ir dando pasos seguros, así se ha planteado, aperturas seguras, y a cuidar estos derechos, estas posibilidades que podemos disfrutar. Sí, además se van a aplicar multas. ¿Hay también una línea para hacer denuncias en caso de que haya abusos, Intendente? Sí, sí, hay una, bueno, se puede, nosotros tenemos una fuerte presencia aquí en la ciudad con inspectores, con preventores, pero hemos trabajado más en la cultura ciudadana, en tomar conciencia de la importancia de usar el tapabocas, de mantener el distanciamiento. Eso es más importante que aplicar una multa. Obviamente, si hay algún vivo, algún irresponsable, se aplica la multa, pero en algo tan valioso como poder reunirse con la familia, creo que hacer trampas y no cumplir no tiene sentido. Intendente, muchas gracias, sé muy atento. Muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias, el Intendente Suárez de la ciudad de Mendoza, primera ciudad en el país que autoriza las reuniones familiares de hasta 10 personas.